Porque eres tan bonita y no presumida Por eso es que te quiero mi niña querida Porque cuando te miro todo me palpita Deseo seguir besando tu dulce boquita No sé pero yo quiero un romance contigo Para poder besarte y tenerte conmigo Y acariciarte toda sin esperar más Deseo tener tus besos y caricias Sin esperar más Porque eres tan bonita y no presumida Por eso es que te quiero mi niña querida Porque cuando te miro todo me palpita Deseo seguir besando tu dulce boquita No sé pero yo quiero un romance contigo Para poder besarte y tenerte conmigo Y acariciarte toda sin esperar más Deseo tener tus besos y caricias Sin esperar más Música Porque me gustas mujer Tú me fascinas mi amor Con tu cariño mi vida Soy muy feliz Niña bonita te quiero Niña bonita te adoro Tú eres mi lindo tesoro Razón para vivir Razón para vivir Música 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 Gracias por ver el video